Prensa Fútbol es presentado por Acer y PF Alimentos. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, jueves 12 de mayo. Arrancamos el capítulo 274 de Prensa Fútbol en Radio Z con muchas, pero muchas nuevas futboleras. Con Arturo Vidal y Alexis Sánchez como campeón ahí de la Copa Italia, sumando un nuevo título más para el fútbol chileno. Para estos jugadores chilenos también con Arturo Vidal como el más ganador de la historia. Ben Brereton que renueva ahí en el Blackburn Rovers. Se va a quedar en el Blackburn Rovers, niño nuevo, no le gusta nada esta movida. Qué mal, weón, ¿por qué no la agarra FF, weón? Felicevic, weón. Bueno, ahí vamos a estar hablando más adelante de FF también y todas sus movidas. Que, por ejemplo, llegan a Daniel González, lo acercan un poquito más a la Universidad Católica. Mucho, pero muchas novedades también con el caso Bayron Castillo. Vamos a estar contándoles los avances del caso de Bayron Castillo. El escritoriazo de Chile se acerca ahí al Mundial de Qatar. ¿Tenemos chance o van a meter a Perú? O a Colombia. Yo sé que después del comunicado a la FIFA me entró el temor. A mí también. Yo tengo todavía, el proyector lo tengo en el carrito de compra. Pero yo no le he puesto a comprar todavía a mi proyector de ahí. Yo iba en el carro a la victoria. No en el carrito que compré, pero vi el comunicado a la FIFA. Y me empecé a asustar porque empezaron a tirarle toda la pelota al futbolista, a Bayron Castillo. No vayan aquí a hacer una movida para no complicarse tanto. Y toda la culpa se la termina llevando a Bayron Castillo. Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy día. Como ya lo escuchó a Niño Nuevo y a Carlos Piratini también que se suma con nosotros para hacer este Prensa Fútbol en Radio Z. Capítulo 274 que lo hacemos junto a la tecnología de Acer, F Alimentos, Poya Experto, Poya Gold también. Y receta de los abuelos que nos acompañan todos los martes y jueves. Carlos, ¿cómo estáis? Bienvenido a este Prensa Fútbol en Radio Z. Bien, Guaja, bien. Esperando la fecha del fin de semana, escuchando las declaraciones. Ahora no quiero que Chile clasifique más al Mundial por Secretaría después de las declaraciones de Pablo Milad. Donde dice que si clasificamos se solucionan un poco los problemas. O sea, tienen la cagada y lo quieren solucionar por Secretaría yendo a un Mundial para tapar el hoyo financiero que tienen. Esto no quita, esto no quita. A ver, este es un tema súper interno. Lo que tiene que ver con Ecuador es otra cosa. En Ecuador se metió la política, se metió el registro civil. El registro civil que yo he leído en Twitter que se demoran como seis meses en darte una hora, en responderte preguntas y cuestiones así. En 24 horas dijeron que la data estaba en regla y que el jugador era ecuatoriano porque nació en Ecuador. No les vaya a pasar. Bueno, tienen varios problemas con su gobierno en estos momentos en Ecuador. Así que hay que dejar que se demuestren. Las pruebas tienen que ser, que tienen que dar a la luz quién tiene la razón y quién no. Y dejar que las cuestiones pasan. No ilusionarnos. No pensar que va a entrar a Italia porque no va a entrar a Italia. No. Ver lo que pasa con Perú tiene que ver por otra, creo yo, por otros caminos. Bueno, ayer escuchaba declaraciones que sí, querían involucrar al principio del jugador, la selección se quería mantener al margen. Entonces no, yo voy a dejar que pasen los días que tengan que pasar y cuando llegue la información, hablamos. Antes no. Me gusta esa mesura de Carlos Perattini, pero metámonos primero en la pelotita, Carlos, porque la gente también quiere hablar de lo que pasa en la cancha. Y hay dos que están llevando la bandera de Chile en lo alto. Y no somos nosotros que andamos con polerones deportivos, sino que son Alexis Sánchez y Arturo Vidal que están ahí luciéndose en Italia. Y fueron campeones de la Copa Italia. Arturo Vidal se consagra como el chileno más ganador de la historia con 23 títulos. Alexis Sánchez también llega ahí a 19. Pero, pero, pero tiene un pero también este título. Carlos, si bien entró Alexis Sánchez, si bien entró Arturo Vidal, son actores secundarios en esta pasada en el Inter de Milán, Carlos. A ver, no, ahí no estoy. Estoy en desacuerdo, ¿por qué? Porque creo que fueron protagonistas durante el camino a conseguir la Copa. ¿Por qué? Porque hay goles de Alexis Sánchez que se hicieron muy valioso el gol que le hace la Roma. Es valiosísimo para la clasificación del Inter a la final. El proceso, ellos fueron protagonistas. En la llave con el Milan, Arturo Vidal fue protagonista. Entonces, claro, en la final estuvieron la última media hora en un partido que estaba empatado prácticamente, que iba a ir a la larga. Ok, te lo doy. Fueron un aporte durante la media hora que jugaron. Sí, claramente yo no entiendo, y yo no entiendo a Simón Insalle, que prefiera a Joaquín Correa por sobre Alexis Sánchez. No me cae en la cabeza, un tipo que todavía no le hace un gol ni al Arcoiris. Es que el domingo se estame, bueno. Y que de los cuatro, es por lejos el más bajo, y es la primera opción de cambio. Eso demuestra que las opciones de Alexis Sánchez en el Inter son muy bajas, porque o no es del gusto de Simón Insalle, o lo están invitando a salir. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que lo están invitando a salir a Alexis Sánchez pensando en el alto sueldo que tiene él. Lo mismo Arturo Vidal, que va a terminar saliendo al final de temporada en el Inter de Milán, porque Vidal tiene la obsesión ahí por un tema contractual. Alexis no, no tiene una cláusula de salida. Así que por eso también hay que empujar un poquito a Alexis para que salga de este Inter de Milán. El otro día sonaba en el Milan como posible opción de refuerzo. Pero ayer futbolísticamente lo que yo decía, que tienen un lugar secundario. Tienen un lugar secundario en la cabeza de Simón Insalle y Carlos, porque no son la primera alternativa. O sea, entran estos futbolistas, los dos chilenos, entran en el minuto 91, en los descuentos del tiempo reglamentario, pensando que venía el tiempo extra. Si bien Vidal y Alexis fueron importantes en ese tiempo reglamentario, después de que el mismo Insalle haya complicado el partido, porque este Inter no juega nada, yo siento que el mismo Insalle complica todo. El fútbol del Inter de Milán se enreda a partir de Simón Insalle y que el Inter arranca ganando con un gol de suerte este partido. No de suerte, pero digamos que le cayó del cielo el que abrió la cuenta. Es un golazo, pero me refiero a que le cayó del cielo. Y a partir de eso no supo manejar el partido. La Juventus se adueñó, lo da vuelta en el arranque del complemento y el Inter termina empatándolo ahí en los últimos minutos del tiempo reglamentario ya con Alexis y Vidal en cancha. Pensando en este alargue, pero siento que está muy relegado en cuanto a las oportunidades de Simón Insalle. Y si tú empecé a mirar la alternativa, me parece que Vidal futbolísticamente es el que menos chances tiene jugar ahí en el lugar del mediocampo. Lo de Alexis yo lo comparto contigo. Alexis tendría que ser titular en este Inter de Milán por rendimiento, tendría que ser la dupla de ataque con Lautaro Martínez. Por eso me llama tanto la atención que Insalle lo tenga como cuarta alternativa en el ataque. Lautaro se va, ¿o no? ¿Cuál ha sido el mejor partido del Inter en lo que va de la temporada? No sé, no sé, no sé. Inter-Liderpool en Antio. ¿Cuál es la dupla de ataque del Inter en ese partido? Lautaro Martínez con Alexis Sánchez. Eso te da una pequeña demostración de que Alexis Sánchez merece más minutaje, merece jugar más. Para mí el Inter es mucho nombre, poco fútbol. El Milan tiene un plantel un poco más reducido en cuanto a nombres, en cuanto a trayectoria, pero juega algo. El Inter se sostiene en la calidad de futbolistas que tiene. Sí, sí. Básicamente eso es lo que está sosteniendo al Inter de Milán, porque me parece también, yo creo que a Simón Insalle le ha quedado un poquito grande el poncho y tiene la suerte de contar con estos tremendos futbolistas. La suerte, por así decirlo, que le ha permitido seguir sumando títulos ahí con el Inter de Milán, pero no es un técnico que tú digas, esta es la mano de Simón Insalle, esta es la mano del técnico, no es un José Mourinho, no es un Pep Guardiola, no es un técnico que tú digas cuál es la línea futbolística. Esta línea futbolística del Inter se sostiene en las individualidades de los jugadores que tienen muy, pero muy buenos futbolistas, tal como dice Carlos Piratini. Vamos leyendo a la gente también que participa con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, como cada martes y jueves con nosotros también. Por acá Guanero nos dice, buenas tardes capos deportivos, nos manda un abrazo al tiro, un abrazo también para ti Guanero. Alex Molina nos dice, Rodrigo Sonido, no compre nada, el proyector, el más contento de ser Piratini que no está de acuerdo con ir al Mundial de esa forma. Guaja, te apoyo con la fe, nos dice Alex Molina. El Team Radio Z también, como siempre, remando con nosotros y acompañándonos también todos los martes y jueves con Prensa Fútbol. Por acá Carlos Gutiérrez dice, Perú y Colombia metiéndose al capo de la victoria y quieren ir al Mundial por secretaria. Y el colombiano Chanta no jugó los partidos contra ellos, solo jugó contra Chile y que Italia vayan a comprar la TD de 100 pulgadas. Lo de Italia, yo creo que hay que irse olvidando en cuanto a lo que vamos a hablar más adelante. Va a ir un castillo, Carlos, y tú bien lo decía ahí. Este es un tema de cupos por confederación. Acá no se puede meter la UEFA, aquí saltaría al tiro. La Conmebol, porque le estaría quitando un cupo a Sudamérica para dárselo a Italia a partir del ranking FIFA. Pero me parece que eso ya es una de las opciones más lejanas. Yo creo que está en el último lugar y penúltimo está que Chile se meta en el Mundial. Mira, aquí hay tres opciones. Tres opciones súper claras. La primera es que no pase nada. La segunda es que se te cruce el gato. No, se hace un cuatro, la verdad. La primera es que no pase absolutamente nada. La segunda es que solamente se castigue al futbolista. La tercera es que Ecuador pierda los puntos en los partidos que Bayron Castillo jugó y Chile quedaría cuarto, Perú quinto, Colombia sexto. Y lo otro es que se elimine o se suspenda o se desclasifique a Ecuador de las clasificatorias. Estoy yendo de lo menos rígido a lo más rígido. Perú y pierda todos los puntos en la tabla y corre a la lista y con eso Chile queda sexto. Y Perú pasa, Perú, Colombia pasa al cuarto lugar y Perú que al quinto. En esta pasada los peruanos tienen mala suerte porque en cualquiera de las opciones donde corre a la lista no se mueven del quinto lugar. Y por eso son invitados por la FIFA también a hacer estos alegatos, ser parte de estos alegatos. Porque deportivamente ahí les puede perjudicar a ellos sentirse perjudicados por toda esta movida. Que pasen equipos que tenían menor puntaje y que Perú a ocupar ese lugar. Por eso también son invitados a esta serie de alegatos que hizo Chile y el proceso disciplinario que se abrió a partir de la denuncia que hizo la NFP. Pero sigamos, Carlos, para que redondiemos lo del Inter de Milán y yo quería destacar lo de Arturo Vidal que pasa a ser el futbolista chileno con más títulos en la historia. 23 coronas para el rey Arturo siendo campeón en Chile, en Alemania, en Italia, en España, ganando corona en todas partes. Y me gustaría poner sobre la mesa una pregunta para ti, para Niño Nuevo y para toda la gente que comenta con nosotros por el hashtag PrensaFútbol. ¿Que Arturo Vidal, que ya era considerado por mucho el mejor futbolista en la historia de Chile, tenga la mayor cantidad de coronas, lo hace inmediatamente saltar a ser el mejor futbolista en la historia de Chile? No. ¿No? ¿Tú crees que no? No. 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 ¿Por qué? Porque son varios factores. Cuando se habla del mejor de la historia de un país, hay que evaluar varios factores. Primero, la generación con la que se topa, el momento deportivo en los clubes donde está, a dónde llega con esos clubes. O sea, se topa con una gran generación de Colo-Colo que termina siendo tetracampeón de Chile y es un campeón de la Copa Sudamericana. O sea, llega un Bayern Leverkusen que ni fun ni fa, pero después se va a unir a una Juventus que lo gana todo porque arman un plantel para recuperar la historia que perdieron cuando los castigaron, los mandaron a la B. Y es un plantel de lujo, de lujo, que logra conseguir incluso una final de Champions. Se va al Bayern Múnich, que lo gana todo en Alemania, compita a la que le compita. Y después va al Barcelona, donde obtiene uno que otro título, llega a la decadencia del Barcelona. Y ahora se va al Inter, donde obtiene un título y una Copa Italia, pero también con un plantel gigantesco. O sea, no hay que desmerecer. Arturo Vidal está en el podio, está dentro de los cinco mejores futbolistas chilenos de la historia, pero claramente que sí. Claramente que sí. Es de una calidad que probablemente no nos va a costar mucho llegar a encontrar a un futbolista en su posición, con la adaptabilidad, con la capacidad física y futbolística que tiene Arturo Vidal. Pero llegar a decir, es más, es menos, a mí me cuesta. Para mí, Elías Figueroa sigue siendo inigualable. Todavía sigue siendo inigualable. Comparto contigo, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que Arturo Vidal, en su mejor momento, nunca pudo ser considerado, por ejemplo, el mejor volante del mundo. O el mejor volante mixto. Nunca estuvo para ser el mejor volante del mundo. Estuvo en alguna nominación al equipo ideal de la FIFA, pero tú nunca dijiste que Arturo Vidal fue el mejor del mundo. De ninguna forma. Elías Figueroa sí, en una época que era mucho más complicada, fue el mejor de América tres veces jugando en el Inter de Puerto Alegre. Quizás tiene menos títulos, pero también tiene que ver ahí con la historia, como decís tú, y con la generación que te tocó compartir. Por eso yo siento que Vidal sí está en el podio, como decís tú, de los mejores de la historia del fútbol chileno. Pero de ahí a sobrepasar a Elías Figueroa, me parece que todavía está ahí un peldaño más abajo. Siento que lo de Elías Figueroa también era súper valorable, pensando en una época donde estaban los mejores centrales del mundo, Beckenbauer, habían de todo tipo de centrales, y Elías Figueroa ahí era considerado el mejor del mundo en su puesto también. Fue figura ahí en el Mundial de Chile, jugando apenas tres partidos, destacado también en el equipo ideal. Entonces me parece que por ahí pasa esa diferencia. Yo siento que lo de Vidal es indiscutible, es un tremendo futbolista. A eso le sumáis que es el más ganador de la historia del fútbol chileno, con 23 coronas. Pero ponerlo ahí por sobre Elías Figueroa, siento que todavía hay un peldaño. Ahora, tenemos tan poco, ¿para qué los vamos a hacer competir? Disfrutémoslo a todos, valoremoslo a todos, y destaquémoslo a todos nosotros, a todos los jugadores que tenemos, y los pocos futbolistas destacados que tenemos. Te voy a leer aquí el listado de títulos de Arturo Vidal Carlos, en Colo Colo sumó tres coronas, en la Juventus siete, Bayern Múnich seis, en el Barcelona dos, en el Inter de Milán sumó tres, más el bicampeonato de América con la selección chilena. Las dos coronas ahí también, con las 23 coronas de Arturo Vidal, que lo tienen ahí en lo más alto del podio. Está seguido por Claudio Bravo, que tiene 22, Alexis Sánchez 19, Eduardo Vilches con 18, que ganó mucho jugando en México. Jaime Pizarro 17, también campeón de las Libertadores con Colo Colo, y ahí ya viene un listado con 16. Marcelo Salas, Jorge Valdivia, Johnny Herrera, y José Pedro Fuenzalía, los más ganadores del fútbol chileno en nuestra historia, Carlos Piratini. Y por ahí también a ver si fue más bajo Luis Mén y todo, y bueno, el punto es que los títulos sí, te dan palmarés, te dan trascendencia, pero cuando la consecución de los títulos de Arturo Vidal, quiero hacer como la diferencia, por ejemplo, Pelé-Maradona, Pelé es tres veces campeón del mundo, la verdad es que son dos, porque apenas jugó en Chile, pero él era parte de un plantel que era el líder de ese plantel y destacaba donde jugar Maradona es campeón del mundo y finalista del mundo pero con una selección chiquitita no es la mejor Argentina de todos los tiempos no es la mejor Argentina es más, la Argentina del Coco Basile era mucho más que la Argentina del 86 por individualidad claro, por individualidad por todo, o sea Argentina pensemos que Maradona en el 86, se ha hecho un equipo prácticamente al hombro, lidera y bueno, y si lo miráis, cuarto de final, semifinal la gana solo le hacen los dos goles a los ingleses y le hacen los dos goles a los belgas y para mí el partido con Bélgica es la mayor exhibición futbolística individual que yo he visto alguna vez en mi vida es más, el partido lo tengo guardado y cuando murió Maradona lo volví a ver porque hay media hora de Maradona en ese partido que es, bueno, lo que tocaba la transforma del oro era ocasión de gol clara y convirtió todo y pudo haber hecho cinco en media hora pero claro, cuando lo decís Pelé, Maradona Pelé tenía un equipazo porque bueno, el Brasil del 70 era un equipazo bueno, ponía ahí al Brasil del 70 competir contra la Argentina del 86 sin Pelé Brasil sin Maradona Argentina y ahora sube la 105 sí, era un equipazo ahí si tú lo comparás en cuanto a individualidad lo de Maradona también es mucho más grande por eso también hasta el día de hoy los hincha en Nápoles lo tienen como un dios ahí en Nápoles lo que hizo individualmente ahí en el Nápoles también fue tremendo le dio títulos a nivel nacional a nivel europeo dejó de ser el basurero por así decirlo de Italia donde muchos lo miraban en menos en Nápoles y el Nápoles terminó ahí siendo grande a partir de la presencia de Diego Armando Maradona por eso también es venerado hasta el día de hoy lo que decís tú con Argentina también su individualidad era tremenda tremenda lo de Diego Armando Maradona a diferencia de lo que tú decís de Pelé ahora futbolísticamente si empezamos a comparar técnicas no sé calidades físicas distintas cosas me parece que en la comparación Pelé puede ser mejor ahora más trascendente me parece que es Maradona el más influyente en la historia del fútbol mundial vamos leyendo también a la gente que participa con nosotros por acá Carlos Gutiérrez dice pero Elías Figueroa fue solo a nivel sudamericano no más Vidal fue europeo pero primero están Zamorano y Salas no hay un error lo de Elías Figueroa fue reconocido a nivel mundial de hecho es cosa de preguntarle a los pares de Elías Figueroa el mismo Pasarela Beckenbauer Elías Figueroa lo quisieron nacionalizar lo quisieron nacionalizar en Brasil si ya con eso dice mucho y la diferencia es que Zamorano llega a Europa cuando eran dos cubos pero explota cuando eran cuatro podían ser cuatro extranjeros Sala para mí Sala hubiese sido mucho más si no se hubiese lesionado malditas lesiones porque para mí es de los más grandes ahora bueno llegan Mirai equipo y Mirai por ejemplo el Inter y antes el Inter tenía que tener de los titulares nueve italianos y dos extranjeros y de ahí por ahí se le metió un sudamericano Maradona llega al Barcelona cuando había un alemán estaba y estaba él y no había más no había más extranjeros de ninguna parte ahora bueno tú mirai son verdaderas selecciones del resto del mundo los del Manchester City el United el Inter el Milan son verdaderas selecciones del mundo que en base a los presupuestos se juntan a jugar por los clubes por eso que además es mucho más competitivo y Elías Figueroa tuvo la oportunidad de darle el salto y no lo dio y no lo dio pero ahí por decisión propia de hecho el Real Madrid le tenía tenía el contrato ofrecido a Elías Figueroa y él por decisión decidió quedarse en Brasil y después posteriormente venirse a Palestino a ser campeón aquí con el cuadro árabe Carlos Peratini oye pero Vidal y Alexis pueden sumar un título más porque están ahí a dos puntos del Milan en la Serie A de Italia a dos fechas del final le alcanzará este Inter a recortar ahí al Milan si es que el Milan tropieza este fin de semana por ejemplo con el Atalanta que me parece que es el partido más difícil que le queda al Milan de aquí en estos dos partidos para cerrar la temporada o sea si el Milan de partida tiene que está obligado el Milan a perder uno de los dos partidos o empatar los dos porque sigan en igualdad de puntos se define por el resultado que tuvieron entre ellos durante las 30 en el campeonato y hay una victoria para el Milan y un empate entonces la ventaja es para el Milan no, no le va a alcanzar no, yo tampoco creo que le va a alcanzar yo creo que va puede sacar un empate en Atalanta pero que pierda los dos partidos que pierda difícil y la tiene fácil ahí en el cierre de la temporada el Milan y por ahora al Inter también le toca visitar al Cagliar y en esta penúltima jornada de la Serie A de Italia se empiezan a resolver ahí también las ligas de Europa y ayer Carlos Piratini uniendo estos dos temas que no han copado aquí la agenda de este jueves 12 de mayo Arturo Vidal estábamos viendo que celebró el título con Alexis Sánchez fueron campeones de la Copa de Italia sumado una nueva corona y como siempre apareció Arturo Vidal tocándole la oreja a Ecuador aparecen los festejos en el camarín sube una foto con Felipe Caicedo y le pone este psique ecuatoriano Arturo Vidal empezó a trolear a los ecuatorianos ya por esta denuncia de Chile por Bayron Castillo y el mundo de las redes sociales se revolucionó con esta foto de Arturo Vidal yo que Felipe Caicedo hoy día llego y le pego un pape a Arturo Vidal mira ahí está Niño Nuevo compartiendo la foto este si es ecuatoriano por ahí con uno emoji también ahí Arturo Vidal festejando con Felipe Caicedo que yo creo que nunca cachó que Vidal subió esta historia porque Vidal tampoco es tonto no lo arrobó ni nada sino que subió esta foto y lo troleó ahí para el mundo entero a diferencia de lo que hizo Alexis Sánchez que al término del partido dice yo no me meto en estos temas esto se lo dejo a la dirigente y nosotros tenemos que llegarnos solo a jugar fútbol pero avanzando en lo que es el caso de Bayron Castillo Carlos la FIFA ya acogió esta denuncia de Chile y se abrió un procedimiento disciplinario en relación al posible incumplimiento de Bayron Castillo y aquí dice sobre los criterios de convocatoria para los encuentros indicados ocho partidos de clasificatoria de la fase preliminar del Mundial Qatar 2022 por un lado el registro civil de Ecuador no había podido acreditar que la partida de nacimiento de Castillo era verdadera pero hoy día ya padeció que si había si estaba correcta la partida le hicieron corta le hicieron cortita como decía en el inicio Carlos Perattini y movieron rapidito ahí la influencia y apareció el certificado de nacimiento de Bayron Castillo ahora a mí me parece que eso sigue dejando mucha duda porque si vamos ahí a los antecedentes de donde viene Bayron Castillo el club de origen de su formación que ahora se me fue el nombre tiene 73 denuncias de pasaporte ahí medios truchos de futbolistas que fueron a recolectar por el mundo por Ecuador por la frontera en todas partes todos esos futbolistas están ahí con muchos problemas así que me parece que esto va mucho más allá de solo la denuncia con Bayron Castillo sino que aquí yo creo que si se empieza a investigar realmente se puede tapar algo mucho más grande sobre todo ahí en el fútbol ecuatoriano Carlos pero lo principal es que el abogado de Chile Eduardo Carleso está súper optimista me llama la atención que sigue súper optimista Eduardo Carleso que Chile va bien que esto está avanzando que tienen que darle los puntos a Chile y que tendríamos que tener una resolución al menos en 30 días es que no puede tener otra postura es como el abogado el señor Masú de el abogado ecuatoriano que dice que esto no va a llegar a ninguna parte el abogado peruano que le pidieron dijo esto hay que verlo yo creo que las peleas por Twitter son muy entretenidas que los amigos ecuatorianos que nos han puteado por la través del YouTube la raja es entretenido es más hasta uno le respondí y entretenido yo lo encuentro entretenido bacán pero te entretuviste respondiéndole ahí al amigo ecuatoriano me entretuve me entretuve porque porque palos van palos vienen y uno sabe que al fin de cuentas peleando discutiendo con alguien no vamos a conseguir que le den la razón a uno o a otro hay cosas que probablemente nosotros no sabemos yo lo que digo y pongo antecedente por ambos lados en Chile no quiero no quiero que Chile clasifica clasifica el mundial por qué por qué tapar la cagada que tiene Pablo Milag adentro corta que él mismo lo dijo eliminemos el VAR por el plata si nos llega la plata del mundial bajamos la deuda de la NFP punto que tú lo escribiste ayer en Twitter la plata le llega a la NFP o a la Federación de Fútbol Chileno gracias y tú lo pusiste en Twitter ayer y ahí le di la vuelta y por el otro lado todos sabemos ya que en Ecuador hay irregularidades y entre ellos mismos yo me he metido a ver foros de páginas ecuatorianas donde entre ellos mismos se acusan los de Melec los de Guayaquil contra los de Quito los de Melec con los de Barcelona sale Liga por ahí metido también y ustedes son culpables y van a disfrutar y anoche fue el clásico de Melec con Barcelona y durante el partido se hacían bolsa el muerto de Castillo lo trataban hasta que tiró el centro para el gol del empate en el minuto 89 y se le acabó todo a la gente de Melec entonces también tienen un tema interno y también tienen un desorden yo lo único que pregunto alguien hay una firma en esa habeas data ¿por qué no googlean el nombre del señor juez que está en ese habeas data y ven ciertas problemáticas que tuvo para atrás ese señor juez donde fue incluso castigado en algún momento por la corte suprema de Ecuador ojo ahí que justo el señor juez sea un juez de Guayaquil que justo el señor juez sea hincha de Barcelona no sé que hay muchas cosas raras y uno se puede cuestionar tanto acá en Chile con el proceder de la NFP es la FCHF o sea Federación Chinana de Fútbol porque ellos quieren recuperar la plata que perdieron o malgastaron con esta plata sí señor Pablo Milán usted quiere quiere hacer esa plata no le pertenece a la NFP le pertenece a la Federación pero como ustedes no quieren soltar la Federación la plata que entra a la Federación la meten en la NFP se la reparten y después tenemos déficit así funciona esta cosita y allá tienen otra cagada que es política que es social y que también es de orden en cuanto a la reglamentación de su registro civil el que el que gane la resolución sea Ecuador o sea Chile va a tapar una cagada que tiene con esto ahora ¿quién quiero que la tape? no sé si quiero que sea Chile sí pero mira yo creo que hay que hay que separar estos caminos una es la denuncia de Chile que me parece que yo insisto que lo hizo lo está haciendo bien porque corresponde que vaya y pelee y que si está la opción vaya y pelee que se termine metiendo en el mundial ahora lo otro de la NFP impresentable y me parece Carlos queríamos darle un espacio después del corte y analizarlo más profundamente lo impresentable que fue este consejo de presidentes presidido por Pablo Milad pero te parece que para que cerremos todo esto de Bayron Castillo lo avance escuchemos lo que dijo Eduardo Carleso el abogado de la NFP que estuvo ahí y que está ahí con estos alegatos que nos mantiene la ilusión que ya muchos están preparando la estatua para poner la plaza de dignidad poner ahí al medio Eduardo Carleso como el nuevo prócer de Chile otros lo quieren canonizar que hay que darle la nacionalidad por gracia otros como guanero ya están preparando el viaje a Qatar también pero vamos a escuchar a este abogado que mantiene las esperanzas de Chile y que está confiado en que van a terminar dándole los puntos a Chile y eso va a permitir que Ecuador quede fuera y Chile se termine metiendo en el mundial como el cuarto equipo acá de las eliminatorias americanas escuchemos Eduardo Carleso y seguimos con más prensa de fútbol en Radio Z que el jugador utilizó un documento un certificado de partida que fue falsificado eso será considerado una infracción del artículo 21 por falsificación de documentos pero la consecuencia inmediata de un jugador que utilizó un certificado de partida falsificado es decir un jugador que no nació en Ecuador y sí que nació en Colombia era de que este jugador no era convocable para una selección y por lo tanto se aplicaría de forma inmediata el artículo 22 y el 22 tiene una sanción directa que es darle el resultado al equipo oponente por 3-0 así que entiendo de manera bastante clara que si FIFA declara que el jugador realmente utilizó documentos falsificados con base en el artículo 21 del código disciplinario tendrá que inmediatamente aplicar el artículo 22 que el jugador utilizó ahí está el abogado de la NFB Eduardo Carleso el brasileño que está ahí optimista que le haría los puntos a Chile y ojo que la denuncia de Chile también van con tres patitas para Bayron Castillo y Chile quiere pedir que Ecuador también fuera de la opción de participar en las clasificatorias al 2026 así que si ya nos putearon en Ecuador si ya nos han puteado en el YouTube de Ecuador alguna vez también nos putearon desde Perú ¿te acordás? hay alguna vez en un capítulo que hicimos por decir que Perú nunca iba a ganar por clasificatoria en Chile y señor Esprano todavía no pasa ya vámonos a un corte antes que nos sigan puteando y después nos metemos de lleno en el circo de la NFB con ese consejo de presidentes liderado por el Toni Caluga que es mayor vamos a un corte y seguimos con más Prensa Fútbol para hacer ¿quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? tranquilo PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos disfrútalos en sus variedades pastel de choclo PF Listo pastel de papas PF Listo porotos estilo casero PF Listo lentejas estilo casero PF Listo Charquican PF Listo los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo salva tu día con PF Nueva Escudo Smoke una cerveza con carácter único elaborada con maltas ahumadas y tostadas con un color rojo profundo cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado Nueva Escudo Smoke porque carácter es atreverse a probar algo distinto escudo hecha con carácter carácter es disfrutar con responsabilidad producto para mayores de 18 años En Radio Z hacemos lo que queremos El plástico flota a lo largo y ancho de los mares del mundo de hecho según datos de la Organización de Naciones Unidas del 2018 el océano recibe cada año la friolera de 8 millones de toneladas de plástico pero lo que hasta ahora ni siquiera imaginábamos era que el plástico alcanzaba también las profundidades marinas un claro ejemplo en el punto más hondo del planeta el conocido como abismo Challenger situado a 10.928 metros de profundidad la expedición del multimillonario estadounidense Victor Vescovo descubrió ese mismo año envoltorios de dulces y una bolsa de plástico ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿podemos hacer algo para evitarlo? Reduzcamos nuestra huella reduce al mínimo el uso del plástico y evita el plástico de uso único el cambio parte por nosotros Radio Z en el mes del mar seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z yo les decía el otro día cuando hablaban por el chat ahí que tenemos de la Radio Z yo no espero nada de la NFP pero siempre me terminan decepcionando el otro día lo habíamos alabado por esto de Bayron Castillo yo sigo diciendo que tienen un punto ahí Carlos Piratini tiene el temor que esto sea una cortina de humo para tapar todo el circo que tienen por lo menos para nosotros Carlos esto no va a ser una cortina de humo porque vamos a seguir recalcando las deficiencias de una gestión y de un consejo de presidente que es impresentable yo pensé de verdad que era una broma cuando empecé a ver todo lo que estaba surgiendo en el consejo de presidente cuando dicen que como tenemos un problema económico no vamos a tener VAR en todos los partidos les parece que sorteemos el VAR y que haya la mitad de partidos con VAR y nos ponemos de acuerdo y lo sorteamos esa es una de las propuestas después aparece Cristian Auber el que tiene la escoba en la Universidad de Chile y dice aquí no le paguemos los premios a los futbolistas de la selección les parece que nos hagamos firmar un compromiso y que jueguen por el honor de la camiseta van a venir todos a jugar después de ese compromiso entonces termina siendo impresentable lo que pasa en la NFP hay muchas más medidas también hay que llaman la atención y que terminan dando mucha risa pero finalmente lo que demuestran es que la NFP está patas para arriba con un déficit de aquí a diciembre de 4 mil millones de pesos 4 mil millones de pesos y ahí está lo que decía Carlos Piratina hace un rato ¿dónde está la plata? ¿qué pasó con la plata? la plata que tenía que entrar a la Federación de Fútbol de Chile que se la terminan llevando los clubes que nunca nunca se vio reflejada tampoco en ningún club la plata que fue entrando por la selección ahora la están extrañando porque los contratos son cada vez menores además hay que pensar que la NFP tiene una denuncia o una demanda un litigio ahí con Nike tiene un litigio también con Turner entonces la NFP este déficit de 4 mil millones de pesos podría crecer mucho pero mucho más y eso solo pensando en la temporada 2022 Carlos Piratina y lo que demuestra que es una gestión nefasta y que hay unos dirigentes que están ahí no sé haciendo el loco no sé por qué llegaron al fútbol no sé cuáles son sus objetivos y tú decís plata ¿qué están haciendo acá? por plata si la plata ya se la llevaron y siguen ahí porque creen que va a venir un salvataje con la selección después van a volver a ganar más plata y van a ganar más plata si al fin de cuentas había ido a un negocio antiguamente el dirigente de fútbol claro robaban plata siempre ha sido así pero por último los pillaban y los sacaban acá como es su empresa da lo mismo y lo peor se están llevando la plata en la federación y le están bajando la calidad del campeonato fuimos una de las primeras federas torneos en Sudamérica en implementar el VAR y ahora lo quieren eliminar entonces entonces da da como da como lata escuchar los acuerdos que llegan bueno ¿por qué no jugamos? ¿por qué no eliminamos los guardalíneos? jugamos solamente el VAR para detrás no sé y no vamos a plata ¿cachai? o que los futbolistas corran 10 minutos nomás para que no ocupen tanta agua cuando termine el partido de realmente llevar una pura pelota para que vamos a llevar más pelotas también porque se van a gastar entonces yo creo que por ahí vamos a empezar ocupando una pura pelota claro claro sí ahora por ejemplo ya empezaron hace rato con estas medidas por ejemplo a los dirigentes no les gusta que vaya la gente al estadio usted que hincha del fútbol y cree que sus dirigentes cuando salen haciendo conferencias de prensa estamos trabajando para que ustedes vengan al estadio es mentira es mentira los dirigentes no les interesa que vayan al estadio ojalá haya cero personas en el estadio porque no le pagan a los guardias no le pagan a los boleteros no tienen que preocuparse de seguridad no tienen que hacer limpieza y con eso agarran la plata de Turner en este caso del CDF y se la llevan enterita para la casa no tienen que hacer ninguna inversión ojo yo creo que hay un par de clubes que si les interesa que haya gente en el estadio porque saben que igual la plata les van a llegar el punto son los equipos chicos los guachipatos los pobrezal los unión la calera los audax italianos equipos que llevan 1500 personas al estadio que en Bordero les dejarán 9, 10 millones de pesos pero que abrir el estadio y que los programen a las 8 de la noche significa encender luces con generadores abrir las puertas decir que porque la NFP les pide o se les pide una capacidad mínima entonces dicen vamos a llegar 2000 personas entonces tenés que tener 20 guardias tenés que te corre el agua te corre aquí te corre allá entonces todo eso es un gasto que tú decís voy a recibir por Bordero 8 palos pero lo que me va lo que voy a gastar son 10 entonces voy a pérdida con la apertura del estadio pero sin embargo a Colo Colo a Católica a la U o cuando los equipos reciben a los grandes claro les conviene porque bueno en un estadio Santa Laura la U lleva 20.000 personas abrir el estadio le cuesta 80 palos y con 23.000 personas a 7 lucas 3.140 palos de ingreso es rentable es rentable y uno dos veces al año el resto del año ojalá no, no, pero te digo para la U para la U para Colo Colo llevar el público al estadio pero al resto no le interesa que la gente vaya al resto le interesa que se abonen todo para que les llegue más plata por la televisión y en vez de contratar 20 guardias contrato 5 no tengo que abrir el estadio solamente la puerta por donde entran los equipos la de tribuna para que entren los dirigentes y listo oye, mira en este triste relato que estamos haciendo en la NFP quiero llevar un paréntesis de alegría acá a ganar Cristian Garín le ganó a Yamarin Silic se metió en la cuarta final del Máster de Roma así que ganó Cristian Garín así que un festejo ahí del tenista chileno oye, en este relato 35 en el ranking recuperamos un poco 35 en este triste relato Carlos yo te quiero llevar a que escuche esta frase de Pablo Tomilat que la voy a leer yo que la dijo en el Consejo de Presidente si prospera la demanda de Chile por Bayron Castillo y clasificamos al Mundial nos recuperamos esa es la esperanza de Pablo Tomilat pensando aquí en salvar económicamente a la NFP a la Federación están desesperados que ojalá prospere lo de Bayron Castillo ¿sabéis qué? si Chile clasifique ojalá no le den nada de plata porque si clasificáis por secretaría que no merezcáis recibir las lucas y se queden ahí igual ahí de complicado la NFP porque eso sí que no merecen más encima seguir lucrando con la selección porque aquí ha pasado Carlos desde la época del bicampeonato de América el último tiempo entró más plata que nunca de la selección chilena ¿dónde está? primero se empezó a perder con Jau y con todos los restos de los dirigentes que estaban aquí pero también se repartieron plata a los clubes que no corresponde porque es plata de la federación que es plata de la selección se repartieron a los clubes ¿dónde está esa plata? ¿dónde está esa plata que entró por los contratos millonarios de transmisiones televisivas de vestuarios que le pagaron a Chile como campeón de América? ¿dónde está eso? ¿hay visto algún club que haya hecho mejoras de sus complejos de sus series menores que haya invertido esas lucas en algo? ¿dónde está la nueva sede del fútbol chileno? ¿dónde van a estar en las canchas a nivel... Perú no saca la cresta Ecuador no saca la cresta Colombia no saca la cresta pero así ¿para qué decir? Argentina no saca la cresta ¿por qué nuestra selección de la selección del país debería tener el mejor centro de entrenamiento del país? y está muy por detrás de lo que es San Carlos de Apoquindo está muy por detrás de lo que es el noviciado y creo que lo que tiene un poco la U en 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 tú decís el monasterio celeste el monasterio celeste el monasterio celeste y lo del CDA también de la U es de primer nivel lo mismo que San Carlos de Apoquindo tiene instalaciones de primer nivel que están lejos de lo que tiene la selección y que debería haber tenido hace mucho tiempo si incluso ayer decían ojalá no le paguemos los premios a los futbolistas de la selección chilena premios que están impagos que son deudas platas que están atrasadas no hay que pagarle porque es muy alto lo que tenemos que pagar si ya pactaste eso con Lucas que teníais de antes responde a sus compromisos ahora está ir ratoneando por todas partes o sea es impresentable por donde se le mire lo que está pasando en la NFP y en el fútbol chileno que lamentable Carlos que tal como pasó en algún minuto recién hablábamos tocamos brevemente lo del tenis como pasó en el tenis pasó con Masú con González con Río que tuvimos esa generación espectacular y no se vio reflejada en nada en proyectarlo para nuevos deportistas ahora tuvimos la generación dorada del fútbol chileno fuiste bicampeón de América y no quedó nada no de parte de los futbolistas de parte de los dirigentes de los que están a cargo del fútbol y no va a quedar nada o sea nuevamente desaprovechamos una tremenda generación pasa por pasa por varios factores y en estos momentos nosotros estamos viendo la mejor generación que tenemos en este momento es en el golf el golf golf y en el golf la familia de Joaquín Niemann de Mito Pereira y la federación está haciendo un trabajo impecable para buscar y coachar a futuros talentos y ya hay cuatro o cinco cabros chicos que se están proyectando después de que Chile nunca hizo nada pero lo están proyectando porque se está trabajando en aquello porque abriendo el espectro abriendo el espectro no solo tan claro llevando a los niñitos enseñando haciendo haciendo escuelita y que la escuelita hoy el niñito era bueno a ver llevémoslo ya y lo vamos a financiar para que él sea un talento para el deporte acá no acá lo que esperamos es que que salgan cabros buenos ya salió un cabro bueno ahora caguemos a los cabros buenos que jueguen 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 ganen premios y nosotros nos llevamos la tajada sí pero oye qué hacemos para después de ahí vemos aprovechemos en una de esas nos vamos a otro deporte nos vamos a hacer el negocio de otro lado eso es entonces acá en el fútbol y en el tenis se despilfarró se perdió una opción gigantesca y por eso están tapando el sol quieren tapar el sol con un dedo o quieren iluminar donde 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 nunca pega el sol con la clasificación al mundial por eso ojalá si Chile tiene la razón yo le pido a la FIFA que corra la lista Perú cuarto Colombia quinto no cortémosla que Chile se meta al mundial pero sin plata para estos dirigentes nefastos porque si no se van a terminar despilfarrando y perdiéndola como siempre esta plata y lo que estamos hablando también presidente presidente Boric haga algo separe la federación de la NFP es lo único que le empezamos le pedimos le pedimos para este año haga algo obligue manda un proyecto de ley donde la federación tiene que estar separada de la NFP yo con eso me doy pagado gracias presidente no yo también al ministerio del deporte la semana pasada tenía una reunión con el SIFU y no llegó la ministra entonces también ahí el ministerio del deporte también tiene que empezar a intervenir el fútbol meterse ver qué es lo que está pasando y ver como todos estos dirigentes de lo que estábamos hablando recién que no quieren hacer nada que no quieren invertir y que no quieren soltar la teta de las lucas que está dando el fútbol por algo hay que ver ahí a todos los dirigentes a todos los políticos todos los que han llegado a los diversos clubes revisen la Universidad de Chile revisen Palestino revisen Colocotto revisen la Católica porque no quieren tampoco cambiar la ley de sociedad anónima no les conviene a nadie a nadie de los que tiene la plata ahora y los que están ganando y los que están lucrando con el fútbol chileno Carlos Pierettini ya metámonos en la pelotita porque se viene la fecha 13 del campeonato nacional y la Católica va a abrir los fuegos de esta fecha con Ariel Holland en la banca se empieza a sentir de inmediato la mano de Ariel Holland en esta Universidad Católica porque vuelve a su esquema clásico el 4-3-3 cambia lo que estaba jugando ahí Rodrigo Valenzuela con un esquema más timorato y con varias novedades como la primera es Aaron Astudillo un joven que va a ser el lateral derecho y también con el chapafo en salida pasando al medio campo como veía esta Católica de la mano de Holland que en 4 o 5 días ya metió mano en el equipo y se espera ver una actitud distinta aquí en el partido que abre la fecha 13 del campeonato nacional o sea yo he leído y creo que hay una actitud diferente y empezó a meter mano y creo que aquí hay algo que nosotros no sabemos que es el proyecto que le ofrecen a Holland porque yo creo que el proyecto va más allá de este campeonato y de lo que haga Católica en esta Copa Libertadores ojo que yo creo eso es lo positivo que veo de todo esto es como flaco la cagamos ya mejoremos ¿cómo? bueno armemos un proyecto refundemos el proyecto de éxito de Católica ¿de la mano de quién? Daniel Holland y creo que por ahí va si se van dando los resultados antes y Católica avanza si Católica llega a Copa Libertadores pelea el título avanza hasta octavo de final va a ser consecuencia de lo que vaya trabajando en este momento pero el proyecto me queda más que demostrado que no es para este año sino que es para más adelante sí para más adelante y Holland va a meter mano aquí me parece que sobre todo con el tema extranjeros para liberar cupos de extranjeros y poder reforzarse bien a mitad de temporada donde ya uno de los seguros ahí es César Pinares que llega a mitad de temporada uno que brilló también antes de la mano Ariel Holland Carlos contémosle a la gente la formación de Católica pensando en el duelo con Calera que abre la fecha 13 mañana a las 18 horas ahí en San Carlos de Apoquindo la Católica va a formar con Sebastián en Zanahoria Pérez en el arco línea de 4 con Aaron Astudillo Tomás Astaburuaga Nehue en paz y Alfonso Parot medio campo con el Chapa fue en salida vuelve también a la titularidad Ignacio Nacho Saavedra ahí como volante central y por la izquierda Felipe Gutiérrez en el ataque Gonzalo Tapia Fernando Sanpedri y Cristian Cuevas jugando de puntero izquierdo Fabián Orellana que venía siendo uno de los mejores nombres de la Universidad Católica está ahí con unas molestias musculares por lo pronto estaría quedando fuera del equipo no hay que cuidar por Marte yo creo que no está muy ocupado aquí hay futbolistas que no tienen nada que demostrar el Chapa tampoco pero yo creo que el Chapa lo va a meter como ese interior que va a Jola que un tiempo lo va a como interior porque va a ser una chuzadera con Felipe Gutiérrez yo creo que Felipe Gutiérrez tampoco va a ser titular en Marte no yo creo que va a terminar perdiendo el puesto yo creo que lo que decís tú de Fuenzalía como interior por la derecha en el medio campo católica es muy parecido a lo que intentó muchas veces con Lescano en la época en la época de Ariel Holland cuando lo metí que cierran los cruces y que lo va a intentar con Tapia yo creo que es un tema táctico más que más que o sea un tema posicional que va a llevar que llevan objetivos que se vayan enrocando para distraer al lateral izquierdo y al volante de contrasión por ese lado pero hay que verlo jugar a Católica no no podemos mucho decir sino más que verlo jugar totalmente hay que ver aquí si realmente le logra meter en mano rápido a Ariel Holland pero yo siento que los técnicos buenos los técnicos que tienen capacidad como lo ha demostrado Ariel Holland a lo largo de su carrera me parece que no necesitan tanto tiempo para que se note su sello en los distintos equipos en la U Jason Vargas está ahí con algunos problemas musculares Esteban Pared descartó retirarse en el partido contra Colo Colo este sábado ahí en el Monumental muchos habían especulado que Esteban Pared se iba a retirar en ese partido donde esperan hacerle algún homenaje y todo y un partido que estuvo complicado ayer Carlos se suponía que primero iba sin público después con público finalmente se confirma que el Monumental va a tener un aforo máximo de 10.000 personas este sábado para el partido entre Colo Colo y Coquimbo complicado para los hinchas que esperaban tener un estadio lleno que esto también tiene que ver ahí con el retroceso del plan sanitario que hay acá en nuestro país pero en principio era por el temor a que hubieran incidentes y a jugar sin público ahí vinieron las gestiones sobre todo el club social y deportivo Colo Colo que se metió ahí a negociar y permitieron que el Monumental pueda tener 10.000 personas mañana o sea el sábado ahí ante Coquimbo unido en una jornada que fue bien convulsionada para Colo Colo te voy a contar algunas noticias además Carlos Daniel González está cada vez más cerca a la Universidad Católica en defensa de Wanders pero tú sabes por qué se acerca más y ha sonado en la U ha sonado en Colo Colo adivina quién lo representa te cuento también que Gary Mejel renovó un año más con el Boloña y Ben Brereton hoy día se confirmó que renovó por un año más también con el Black Bull Roberts donde no va a estar el técnico nuestro querido Tony Mowler yo creo que fue la condición fue la condición ahí Ben Brereton renovó por una temporada más es como el Mbappé el Mbappé yo renuevo pero se tiene que ir poquitino pero sabes qué yo siento que esta renovación de Brereton que está súper agradecido del Black Bull que hoy día decía que había crecido mucho que cada temporada iba mejorando me parece que también tiene que ver con eso con ese agradecimiento por el club para cosa que si hay una transferencia dejarle algo al Black Bull una transferencia porque Brereton está sonando ahí en el West Ham y seamos realistas más allá del West Ham no pensemos que Ben Brereton va a ir al Liverpool que va a ir al Manchester City que va a ir al Manchester United Brereton tiene que hacer un camino largo para ganarse ese reconocimiento en Inglaterra también hizo una muy buena campaña en esta Championship inglesa donde sobre todo en la primera rueda fue espectacular en la segunda rueda se desinfló con las lesiones y todo y no tuvo la misma marca pero me parece que por ejemplo dar el salto a un equipo como el West Ham sería muy bueno para Brereton le permitiría crecer le permitiría mejorar sería un escalón intermedio donde podría demostrar si realmente tiene las condiciones para estar en Premier pero por eso tampoco veo tan malos ojos que haya renovado con el Black Bull en esta temporada no, yo creo que también es una forma de agradecimiento y hagamos ficción ya Chile se mete en el Mundial Brereton juega es justo cuando termina la primera rueda y se abre el libro de pase en Europa las lucas que le puede dejar al Black Bull son muy buenas son muy buenas sí entonces esto además era parte de la cláusula contractual o sea ellos podían activar esta cláusula y lo termina haciendo el club obviamente para aprovechar uno de sus principales valores mira por acá Ricardo Silva nos habla también y nos dice que recién está remando con nosotros porque estaba en reunión mira esas reuniones inoportunas como ponen reuniones a la hora de prensa fútbol en Radio Z por acá también y nos pregunta por lo que estamos hablando recién de Colo Colo y Coquimbo más que vuelta de chaqueta fueron las gestiones que hizo Colo Colo para poder tener ahí 10.000 espectadores ahí en el monumental Joaquín Montesino Carlos se va a terminar quedando ahí en México y le va a entrar platita al Audax italiano y lo termina demostrando o consiguiendo gracias a su buena campaña ahí en México también lo de Joaquín Montesino que también es otro de los nombres a tener en consideración para esta selección 2.0 o selección que va a terminar yendo a Qatar 2022 que está ahí optimista total que va a terminar yendo a Qatar oye a todo esto yo quiero decir algo dame un 30 segundos 30 segundos porque yo sé que después en Ecuador replicanlo hay un señor déjame decirte el nombre que se llama Esteban Ávila que lo entrevistaron y de verdad yo estoy enojado pero no estoy enojado con Esteban Ávila estoy enojado con el ídolo Iván Núñez lo trató de Iván Márquez no le dijo nunca le hizo una tesis de un minuto y medio donde Iván Núñez lo dejó hablar ¿cachai? y después este señor Ávila que más encima mezcla temas políticos sociales con el fútbol que no tiene nada que ver en su tesis pone el extracto de lo que él habla en Twitter incendiando las redes sociales ecuatorianas compañero compañero de producción colega Ávila Esteban Ávila de La Redonda La Redonda sí un cariñoso saludo y los periodistas no tenemos que ser populistas tenemos que poner las pelotas en el piso entonces él es uno de los de los incendiarios que dicen la chilena la chilena la chilena como acá hay otros que dicen casi que vayan a quemar la embajada ecuatoriana porque va a ir a un castillo de la colombiana no esto es fútbol simplemente fútbol y si Ecuador cometió un error que pague si beneficia a Perú Colombia o Chile que sea si Ecuador no cometió ningún delito que lo demuestre y don Pablo va a tener que pedir un crédito porque no se va a regresar a sacar la plata para devolvérselo a la gente sí ahí está todo oye a propósito que hablamos de la NFP hablamos del técnico de la selección viste el loco que está haciendo Francis Cajijao nuestro amigo Francis que está ahí prometió y ofreció a Chacho Coutet y le dijeron que no porque no hay lucas ya entonces vamos por verizo tampoco hay lucas y lo que quiere Pablo Pilar es a Gustavo Quintero pero dejémoslo pero dejémoslo en Colo-Colo no lo saquemos de Colo-Colo que comparta funciones así no nos sale tan caro le pagamos la mitad nomás estamos como a principios con Don Arturo y el Peineta García acuérdate del 2001 ahí cuando fue campeón con Wanders y termina dirigiendo a la selección que terminó última ahí también en la eliminatoria mundialista con el Peineta García no vamos a hacer mal si somos peores ¿sabes qué? cada vez que escucho todas estas noticias no sé si reír llorar o qué pero cada día ya me sorprende más lo que pasa en la NFP lo que pasa en el fútbol chileno y lo que tenemos que estar comentando aquí todos los martes y jueves en prensa fútbol en Radio Z pero ¿sabes lo que me sorprende? pero para bien Carlos Perattini cada día me sorprende más la tecnología de Acer que está cada vez mejor y están mejores los computadores las mejores imágenes todo con Acer la mejor tecnología la encuentras en acerstore.cl que no es un sitio para comprar directamente computador sino que te sirve para cotizar porque ellos te dicen mira en esta tienda vale esto en esta otra tienda vale esto que oye sabés que yo quiero un computador para jugar es que para eso te sirve y esto te sirve otro o sea además te aconsejan ninguna ninguna otra marca de computación tiene eso en Chile acerstore.cl revisa cotiza y elige el computador ideal que necesitas para ti mira de hecho yo aquí estoy mirando a Niño Nuevo como está cotizando ahí los proyectores de Acer para ver la copa del mundo también viendo a Chile con la camiseta va a tener que ponerle lente a Niño Nuevo sí porque está cada vez más pegado ahí a lo que está cotizando ahí así que vamos a ponerle anteojo a Niño Nuevo también y sabés que Carlos Perattini hoy día está de cumpleaños mi papá así que le mando un abrazo un beso también y quiero festejar y lo mejor PF Alimento ¿no? PF Alimento sí por lo mejor el producto lo más rico lo voy a invitar si lo voy a invitar a almorzar ¿qué le gusta comer a tu papá? mira yo le voy a proponer a mi papá una lasaña boloñesa de PF Alimentos qué mejor para almorzar hoy día y más tarde un picoteo ahí también de PF Alimentos receta del abuelo tenemos de todos los productos ahí con PF Alimentos y receta del abuelo y para la tardecita puede ser una pizza también rico pero hay hay otras cosas que puedes disfrutar con PF Alimentos el otro día espérate que vi un plato que a mí me impactó y te lo quiero comentar para decirte a ver aquí está aquí está una paella de PF listo exquisito exquisito paella de PF listo exquisito mira como diría Alexis Sánchez me sorpresaste así que vamos a estar ahí viendo esa esa paella de PF listo los platos de PF listo que no requieran refrigeración en un par de minutos están listos en el horno en el microondas y además son libres de sello así que qué mejor hoy día para festejar el cumpleaños de mi papá ahí con PF Alimentos receta del abuelo también Carlos Piratini te quiero invitar a apostar también para este fin de semana porque tenemos la final de la Copa FA en Inglaterra se juega ahí el Chelsea contra el Liverpool un partidazo ahí que promete en Wembley el Chelsea multiplica tu apuesta por 3.25 el empate por 3.20 y un triunfo del Liverpool por 1.88 aquí le voy a ponerte un lookito este fin de semana Carlos Piratini yo voy yo tengo toda mi esperanza toda mi esperanza en que el Liverpool va a conseguir el póker ¿en serio? sí es más en cualquier momento el Manchester City se cae se cae se cae y lo va a hacer el Liverpool entonces FA Champions y la Liga y cuál es el otro la RumiDich sí ahí tenía ahí tenía el póker de el Liverpool ojo que se les lesionó Fabiño así que están preocupados de cara a la final de Champions ante el Real Madrid bueno si Carlos Piratini le pone las 10 luquitas al Liverpool puede ganar 18.800 pesos yo le voy a poner las lucas a un triunfo del Chelsea y que ya aseguró clasificación a Champions y me puedo ganar 32.500 pesos usted vaya y juegue desde 500 pesos en la página experto.cl en la aplicación mobile y en todas las agencias de polla también así que también puede ver ahí la cartelera de partidos donde apostar y hay algunos que están ahí con el signo de la camarita y puede ver los partidos en streaming también junto a experto.cl así que como siempre con experto juegue Carlos Piratini contémosle rápidamente a la gente cómo se juega esta fecha porque ya nos pilló el tiempo en este capítulo 274 de Prensa Fútbol en Radio Z mencionamos la católica con la calera mañana a las 6 la unión con Antofagasta también mañana a las 20.30 horas el sábado la serena con Palestino 12.30 la Universidad de Chile visita Everton a las 15.30 el sábado 14 de mayo y Colo Colo con Coquimbo a las 18 horas y el domingo Cobresal con Ojins 14.45 Guachipato y Nublense 17.30 y Curicó unido con Audax cierra la fecha el lunes a las 20.30 horas con estas programaciones maravillosas que nos deja la NFP de viernes a lunes para disfrutar del fútbol chileno Carlos Piratini niño de nuevo que tengan un muy buen fin de semana dejamos a todos invitados que sigan con la Radio Z ya se viene la buena vida nosotros nos juntamos el próximo martes un abrazo que estén bien chau 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 en los juegos de acción